¿Qué tal? Muy buenos días, me acompaña Rosa Sánchez de Cusmal. Rosa, buenos días, sabemos que octubre es el mes de la prevención para la salud de la higiene bucal. Así es, Alma, y estamos aquí para recordarles la importancia de una buena higiene dental, recordarles que hay que cepillar los dientes por lo menos dos veces al día para los padres de familia, los niños, todo mundo, utilizando una pasta que contenga fluoruro, al igual que utilizar hilo dental todos los días mínimo una vez al día. Muy bien, cuando tienes bebitos, ¿verdad? Dices, no, pues ellos no tienen dientes, ¿para qué te mortificas? No, es importante. Claro que sí, muy muy importante que el día que nace el bebé, ese día comenzamos a cuidar de esos dientitos. Aunque no tengan dientes, vamos a tomar una pequeña gacita y vamos a tallar las encías para asegurarnos de que cuando venga ese primer dientito, esté saludable. Muy bien, ahora hay cambio de temporada, nos podemos enfermar de gripe, pero también debemos de hacer algo pues para evitar una situación mayor. Claro, hay que lavarnos las manos siempre, ¿verdad?, adecuadamente, pero aún más común que la gripe común, existen las caries dentales durante la niñez, que son aún más comunes que la gripe. Así es de que muy importante recordar que hay que cepillar, hay que utilizar hilo dental, hay que participar en el cuidado dental de nuestros hijos siempre viniendo a CoolSmiles, haciendo nuestras citas regulares por lo menos dos veces al año para los niños y mínimo una vez para los padres de familia. Perfecto, y hablando de citas, ¿cuáles son sus ubicaciones? Tenemos dos localidades aquí y, bueno, el número aparece en pantalla para que ustedes llamen y hagan su cita. Muchísimas gracias, continúe con la programación de Univisión Laredo. Del primer paso a una vida de sonrisas saludables en CoolSmiles. En CoolSmiles, la atención dental de toda su familia es económica, de alta calidad, agradable y convenientemente ubicada. CoolSmiles se complace en aceptar muchos planes de seguros, incluyendo Medicaid, programas de seguros médicos infantiles del Estado y Tricare. Llámenos y le ayudaremos a entender qué cubre su seguro. CoolSmiles, atención dental económica para toda su familia. Llámenos hoy para hacer una cita con un dentista CoolSmiles cerca de usted.